No saben ni a qué se metieron pobrecitas A ver que levanten la mano a los que tienen suegra Esta canción se llama Arriando la suegra O la mula, que es lo mismo ¡Hey! Bien, y comenzamos con el Garribarra ¡El Chato! ¡Yo también! ¡Vámonos, Tata! ¡Vamos, Tata! ¡Eso, Tata! ¡Arriba! ¡Vamos, Lacio! ¡Arriba! ¡Hasta arriba! ¡No lo puede! ¡No lo puede! Creo que no lo puede muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver, Mario! ¡A ver, Mario! ¡A ver, Mario! ¡Vamos a encabrar a esta niña! ¡Vamos, que se vea! ¡Que se note! ¡Uh! ¡A ver, todos los mujeres nos ayuden con las palmas! ¡A ver, muchachas, de esos aplausos que se vean! ¡Los hombres también pueden aplaudir, eh! ¡Sáquense las manos de la bolsa! y deje de jugar billar de bolsillo y aplauda ¡Quiniento! ¡Quiniento! ¡A ver, levanta las manos y aplaudiendo! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Fuerte el aplauso para las chicas valientes, amigos!